Hola ver aprender queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal impactante declaración de Handercel, no me importa la fortuna de Akansabank, me casaré con el amor de mi vida todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La exitosa actriz Handercel prefiere mantener su nombre en primer plano con su carrera y preferencias personales, en lugar de su relación, que últimamente se ve con frecuencia en los medios. Sin embargo, en los últimos días ha salido a la palestra con especulaciones sobre su relación con el famoso empresario Haakansabank y sus planes de matrimonio. Sin embargo, la última declaración de Handercel sorprendió a todos. La famosa actriz puso fin a las especulaciones sobre su relación con Haakansabank y su riqueza e hizo una declaración que conmocionó a los medios. No me importa la fortuna de Haakansabank, me casaré con el amor de mi vida. Destacó que el amor es mucho más importante que los valores materiales. Esta afirmación llamó la atención de muchas personas y tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Tras la declaración de Herzl, la atención se centró en con quién se casaría. Los medios de comunicación han estado cubriendo durante mucho tiempo los rumores de que Handercel tiene un vínculo especial con Keran Bursin, su viejo colega y amigo cercano. Sin embargo, estos rumores cobraron aún más fuerza con las últimas declaraciones de Herzl. Según la información recibida, la relación de Handercel con Keran Bursin se ha profundizado aún más y la pareja se está preparando para llevar sus sentimientos mutuos un paso más allá. La pareja, que ha llamado la atención especialmente por las publicaciones que compartieron en sus cuentas de redes sociales recientemente, deja a sus fans maravillados. La decisión de Handercel de casarse con Keran Bursin generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. El encuentro de ambos se interpreta como el final feliz de una historia que se sigue desde hace mucho tiempo. El hecho de que ambos actores ocupen un lugar importante en sus carreras y tengan puntos de vista similares sobre la vida demuestra que la pareja es compatible. Sin embargo, aunque la decisión de la pareja de estar juntos no sorprende a muchos, las relaciones anteriores de Handercel y la falta de información de Keran Bursin sobre su vida privada siguen despertando curiosidad. Mientras los medios siguen de cerca la relación de la pareja, sus fans esperan con ansias la felicidad de la pareja. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias.